Un ferry en Filipinas sufrió un incendio durante la madrugada de este jueves. La embarcación contaba con más de 200 pasajeros a bordo, quienes se percataron del siniestro debido al humo que empezó a surgir del ferry. Al enterarse del incendio, el capitán intentó llevar el barco a un muelle cercano sin mucho éxito. Inmediatamente contactó a la guardia costera, quienes terminaron asistiendo en labores de rescate. El saldo final del incendio fue de 31 personas muertas, quienes murieron a causa del incendio dentro del ferry. El resto de los pasajeros lograron ser evacuados y solamente se presentaron algunos con heridas menores. Las autoridades mencionaron en un comunicado que continuarán las investigaciones alrededor del suceso para determinar el origen del incendio, así como determinar si la embarcación estaba en condiciones adecuadas para navegar.